Vamos con la solución del asertivo de esta semana. La pregunta siempre es lo más importante y ten eso siempre presente. En este caso, la suma de los números que están dentro de los cuadrados y cualquier figura que genere un cuadrado tendría que sumar los números que están ahí dentro. Si sumas todos estos valores, en total tienes 21, ¿cierto? Pero resulta que eso también es un cuadrado. Y la suma de los números da 5, y no es el único. Ese también es un cuadrado, ese también. En total puedes hacer 6 cuadrados más. Y los números que están dentro de cada uno de esos cuadrados da 5. 6 por 5 es 30. Y si sumas todos los valores que están en los cuadrados pequeñitos, sería 21. La suma de los números que están dentro de los cuadrados de toda esa figura es un total de 51. Si te gustó, deja un comentario y no olvides el like. Nos vemos la siguiente semana. Chau. Chau.